estimados me encuentro cerca de San Fernando en la empresa de un amigo que ha decidido traer unos autos chinos bien entretenidos bien interesantes bueno esto si se dan cuenta es un Chery y trajo otro modelo aquí está hay dos versiones dos versiones digamos por los colores y este otro es un Changan los vamos a ver y de sorpresa vamos a mirar después a la final este otro que es un Tesla Model 3 traído desde China así que vamos a pegarle una miradita vamos a revisarlos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos un poquitito bueno inicialmente vamos a pegarle una miradita a este Chery es un auto que tiene una pinta muy especial no es como bien plano cuadrado atrás se dieron el lujo de ponerle como un maletero creo que no se abre desde acá se abre única y exclusivamente desde adentro si no no le siento ningún botón nada se abre desde adentro vamos a mirarlo desde el lado para que le peguen una mirada bien especial el vehículo no ruedas muy pequeñitas oye pero tienen aproximadamente como 140 quizás 150 kilómetros de autonomía no ah claro aquí estaba el botón para apertura trasera ahí lo trae ahí abrió y ahí se abre el portalón trasero para acceder al al no maletero pero 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 uno puede botar los asientos no y botando los asientos ya se convierte en otra cosa tiene mucho más espacio viene con su ganchito para rastre en caso que uno se quede botado hecho su chalequito amarillo alguna tapa que se salió de alguna parte ah ya sé de dónde es de aquí es el sistema de apertura de emergencia si es que uno se llega a quedar encerrado en el auto uno puede salir por atrás este tipo de cosas ahí está muy bien lo bueno es que el acceso de estos autos que son pequeñitos es muy fácil por todas partes este auto me comentaban que seguramente después de su homologación va a salir a la venta en aproximadamente unos 10 millones de pesos es un vehículo que tiene mira aquí indica con un 74% de carga que tiene 125 kilómetros de autonomía es un vehículo que debe tener entonces alrededor de unos 150 kilómetros de autonomía mire lo que indica acá el rendimiento 8.4 kilowatt hora cada 100 kilómetros nosotros estamos acostumbrados a los autos que rinden 15 15,4 entonces 8,4 es algo milagroso pero yo creo que eso es más bien porque venía digamos de viaje nada más no porque eso sea su realidad a pesar de ser un auto tan pequeñito bueno trae aire acondicionado lo trae eso sí en este sistema que es bastante básico ya y aquí tiene la potencia pero les voy a decir que el aire sale frío el aire sale frío al tiro o sea y como es una cabina tan chiquitita se logra enfriar de nada en este momento acá que estamos cerca de San Fernando hay como unos 15, 18 entre 18 grados por ahí y no hace calor así que aquí con el aire frío que puse está para congelarse inmediatamente y aquí tiene los distintos modos donde uno lo deja hacia arriba hacia arriba y hacia abajo solo hacia abajo hacia el vidrio y hacia los pies o solo hacia el vidrio para hacer el defrost no tiene defrost trasero ¿por qué? porque la cabina es tan pequeña que simplemente con el aire que uno vaya a producir acá adentro ya sea frío o caliente va a cambiar inmediatamente voy a apagar esto si no me voy a congelar luego acá tiene un pequeño botoncito que dice E y S E es de eco que eso figura aquí y el S sport mira ahí pone una bandera así como le lleva color pero está bien lo que sí al cambiarlo sport no nos varía en nada la autonomía ni nada de eso nos sigue indicando la misma cantidad entonces y nos sigue indicando que va a rendir eso mismo luego acá en los controles que es una perilla circular tiene un freno de mano a la antigua los asientos son de tela pero ¿saben qué? son bien acolchaditos son son bien acolchaditos son bastante cómodos yo que soy alto que yo me doy 1.90 mira bien estirado aquí quedo bastante bien lo que no me he fijado si tiene regulación de altura del manubrio no le siento regulación no parece que no la trae no la trae no es de es de barra fija ok eso no implica mucho la verdad es que entré bastante bien al vehículo uno no queda con las piernas totalmente estiradas ni mucho menos porque obviamente que se puede esperar de un vehículo así pequeñito trae un espacio acá para colocar como el celular para dejarlo parado está bueno eso sí no para todos los celulares sirve el celular que tengo yo puede que quede muy acogotado ahí por ejemplo si uno tiene un celular este que es gordo obviamente ahí no entra tengo que expandirlo ponerlo como tablet y ahí quedaría pero pero yo no sé si me atrevería a tener mi celular ahí así podría ser podría ser veamos veamos a ver qué es lo que pasa a ver a ver a ver a ver veamos si echemos a andar alguna tontera veamos veamos si funciona bien acá por ejemplo Netflix eeeh echemos a andar cualquier cosa play a ver ah pero aquí hay muy mala conexión donde estoy bueno no es tan mala yo pensé que era peor pero mira no queda mal simplemente para poder usarlo ya ok eso es Netflix ok ya no me interesa seguir viendo Netflix porque no hay que ver Netflix cuando uno anda manejando pero uno si puede usar los mapas y mira estupendo si yo digo sabes que más ya me quiero ir para la casa pongo irme a la casa me indica directamente cuánto me voy a demorar estoy a 162 kilómetros de mi casa claro está que con este auto llegaría a duras penas tendría que pasar a cargar entre medio lo que sí estos vehículos vienen todos con norma GBT entonces uno con un adaptador puede ocupar la carga lenta o con el cargador que viene el vehículo pero en una electrolinera algo así si es que hay uno AC un cargador AC no DC AC uno podría cargarlo con el adaptador pero de manera lenta no sé bien todavía no hemos leído bien las especificaciones quizás en 3,5 o 7 kilowatt o quizás 11 de milagro porque GBT a veces tiene cargadores más o menos rápidos en la parte AC el tema es que todavía no tenemos los conectores o sea perdón los adaptadores para el conector DC de GBT ya sea desde CHAdeMO a GBT o desde SS Combo 2 a GBT así que nada mira voy a hacer una pequeña prueba de manejo aquí dentro del galpón no quiero salir todavía el vehículo ustedes se dan cuenta está con todo su plástico un vehículo que tiene 54 kilómetros manejados que fue lo que se manejó en el puerto para subirlo al puerto allá en China y después para bajarlo acá y traerlo y ponerlo en este lugar donde lo tienen pero vamos a mostrar un pequeño chiche que tiene para hacer un auto tan chiquitito que tenga esto es bastante bueno por ejemplo voy a meter reversa tiene cámara retroceso tiene una buena cámara o sea no sé si es buena la calidad pero tiene una cámara de retroceso y a pesar de que ocupa toda la pantalla nos sigue indicando que aquí que estamos en Sport la velocidad y también nos indica la carga el 74% con 125 kilómetros de autonomía y la fecha metida por acá arriba con la hora no sé si esa es la hora parece que no está una hora corrida pero bueno sea lo mismo eso se cambia después si yo lo cambio de EcoSport me lo cambia inmediatamente acá así que bueno lo tengo sin el freno de mano tengo para retroceder empieza a retroceder de inmediato el volante es chiquitito es muy fácil de manejar ahora nos vamos para adelante vamos a esperar que salga esa pequeña grúa que está ahí eso y ahora vamos a avanzar con el vehículo mira aquí me indica lo que consume 2 kilowatt la velocidad es muy entretenido es como manejar un gocar pero alto los gocares van pegados como al suelo en este caso este no este es un vehículo altito mira yo tengo un Mitsubishi y Mieb ya que tiene entre 80 85 si 80 kilómetros de autonomía obviamente tiene más cosas que este tiene una radio más importante tiene más cosas tipo Mitsubishi pero este no es despreciable o sea es que está bueno es auto nuevo está apretadito funciona bien se siente bien está rico el autito entretenido no tiene muchas cosas obviamente porque es un vehículo muy básico son muy fáciles de maniobrar para espacios pequeños aquí uno lo pone en en neutro y después uno tira el freno a mano y aquí mismo tiene las ventanas y las ventanas de subida no es automática pero parece que de bajada sí a ver lo voy a dejar apretado o sea lo voy a apretar de una y lo voy a soltar es automática de bajada como digo de subida no de subida no es automática a ver si es la de este lado ya la voy a bajar a ver y esta esta tampoco es automática de subida luego obviamente todos estos son plásticos duros excepto aquí donde uno apoya el brazo aquí es blandito tiene como una tela como una felpita y todo lo demás es plástico el diseño no es feo no es hermoso tampoco pero bueno es un vehículo barato un vehículo fácil de manejar no tenemos especificaciones a qué velocidad máxima pueden llegar yo me imagino que estos vehículos más de 100 o 120 no llegarán pero para lo práctico que es siendo una cosita tan chica hay muchos que lo van a llevar como tía yo me recuerdo el Kia Pop cuando recién salió era como de esta idea un auto juvenil pequeño pero práctico si eso es la esencia de esto que sean prácticos y ahora lo voy a apagar después vamos a ver si lo podemos sacar a manejar hacia la calle no tienen patente no tienen nada así que está un poco difícil lo que sí por ejemplo esto conserva algo de lo antiguo ocupa llave aquí tiene un puerto USB pero ocupa una llave común y corriente para poder echarlo a andar ok voy a sacar mi celular de ahí no se me vaya a quedar queda bien el celular me sorprendió queda bien el celular metido ahí bueno estábamos tratando de mirar estábamos tratando de observar el manual a ver si encontramos la velocidad máxima del vehículo pero la verdad es que está todo en chino está en chino literalmente hablando no se entiende nada claro uno podría encontrar el número por ahí pero que dice 100 o 120 o algo parecido pero la verdad es que uno no puede saber qué es lo que dice al lado así que nada vamos a esperar a ver en internet a ver qué es lo que dice lo entretenido es que el pedal de aceleración dice más y el de freno dice menos eso está muy entretenido oye una cosa que nos sorprende el tamaño de la puerta la puerta es amplia es grande es mucho más grande de lo que uno aprecia así que el acceso el acceso al vehículo no es tan restrictivo uno se acerca ok y el espacio para subirse atrás bueno recuerden yo me doy 1.90 no soy un pequeñín pero mira bueno quedo quedo bastante bien de techo laterales dos personas acá atrás no vamos a decir dos personas holgadas no 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 dos personas apretaditas obviamente este asiento en la posición mida de manejo yo no entraría bien ahí me quedaría como en tándem una rodilla a cada lado pero en este otro que es la posición donde puede ir el copiloto y el copiloto puede sentarse un poco más adelante yo podría estar aquí atrás lo más bien no es fácil de mover los asientos son medio ahí por ejemplo esa es una posición típica de copiloto y yo quedo claro puedo meter los pies puedo meter los pies abajo del asiento de adelante sin problema hay alto espacio yo que calzo 44 y medio por ahí quizás 45 depende de la horma pero estos creo que son 45 estos son horma oriental entonces son más chicos me caben los pies ahí adentro las piernas me quedan al justo aquí las rodillas pero obviamente esto no es para viajes largos y este es un vehículo como bien se dije antes como un vehículo juvenil ¿no? un vehículo que va a salir alrededor de 10 millones de pesos y con 140 150 kilómetros de autonomía así que no estaría mal para hacer pequeños viajes dentro de la ciudad para ir a la universidad para ir a distintos lugares así para salir el sábado de la noche los domingos qué sé yo está muy entretenido el vehículo así que bueno hay que esperar a que hay que esperar a que este vehículo se homologue para que luego esté disponible a la venta vamos a estar avisando nosotros obviamente los videos estos van a salir mucho antes de que el vehículo esté homologado y todo eso pero el vehículo está excelente está muy lindo está muy lindo los materiales se siente bien ¿sabes qué? cuando lo manejé este pedacito que es un trozo chico nada más se siente apretadito se siente compacto yo he manejado otros autos así como nuevos que vienen de China que son pequeñitos son muy chiquititos y tú los manejas y sientes que vas en una lata suelta así tac 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 que este no este se siente muy bien bueno es de una marca conocida igual que lo venden que es Chery entonces obviamente no van a ser una basura sino que van a ser algo lo más barato posible pero con la calidad necesaria como para funcionar bien así que nada les voy a estar avisando qué precio va a salir y cuando le hagamos un review un poco más completo quizás con un test drive de manejo ya cuando estén homologado poder salir a dar unas vueltas con él y disfrutarlo un rato más especificaciones de este auto tiene 170 kilómetros de autonomía viene con una batería de 12, algo kilovat máximo 100 kilómetros por hora el Cucu Cucu buen nombre obviamente esos 170 kilómetros deben ser ciclo NEC entonces deben ser unos 150 reales 140 reales 150 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 reales